Bolivia está a un mes de acudir a las urnas para elegir a alcaldes y gobernadores. Los políticos viven una intensa campaña pese a las restricciones por el coronavirus y las elecciones subnacionales tienen movilizados a más de 20.000 candidatos a lo largo y ancho del país. El Tribunal Supremo Electoral está cumpliendo lo que indica la ley. Ya hemos transcurrido más de tres cuartos del proceso electoral. No podemos nosotros en este tiempo electoral suspender las actividades, pero sí no realizar actos masivos de concentración. Santa Cruz necesita un nuevo tiempo, un nuevo tiempo con renovación, pero una renovación con experiencia. He recorrido casi ya la totalidad de las seis provincias chiquitanas, donde hay una respuesta categórica. Estamos acá inaugurando nuestra Casa de la Juventud, obviamente para esos jóvenes, cruceños, emprendedores. Para nosotros la salud de cada uno de los cruceños bolivianos está primero. Nosotros vamos a seguir estrictamente a lo que digan las instituciones. No se sale de ninguna candidatura, estamos más fuertes que nunca. Y creemos que el pueblo está esperando el 7 de marzo y nosotros vamos a seguir en campaña. Nos van a entregar el documento ya de aquí de la departamental para que no haya duda que MAMFED estaba habilitado. Con todas las medidas, alcohol, barbijo, máscaras y demás. Y bueno, estamos recorriendo varios puntos de la ciudad. Los juventudes están siempre buscando el espacio laboral. Dando incentivos para que nuevamente estas empresas que se fueron por falta de seguridad jurídica, seguridad social, vuelvan a la Uribe Alteña. No es sano la prórroga, ya tenemos antecedentes negativos con prolongar la gestión. Tanto gobernadores y alcaldes están ya fuera de su mandato constitucional y estamos generando un antecedente interno. Vamos a proteger, incentivar el tema de la economía. Yo voy a sacrificar mi vida por ellos, por la gente de Mildes, por los minerales de mi padre voy a sacrificar mi vida.